En este vídeo familia vamos a visitar varios lugares increíbles aquí de Puebla, vamos a ir a comer unos deliciosos tacos árabes porque ya es hora de cenar y la verdad que estamos aquí un poquito con muchas ganas de probar la gastronomía poblana. Estamos aquí en la taquería de la oriental, la verdad bueno siempre nos llevamos gratas sorpresas cuando venimos y la verdad hoy nos llevamos una muy buena. Estamos en Angelópolis familia en la estrella de Puebla, miren esta chulada, los malos familia que ya tiene como especie como un año y algo que no están funcionando como debería sea porque era un punto turístico, sigue siendo un punto turístico pero antes la gente subía y de verdad veía esa panorámica del pueblo. Esto se llama cocoque, cocoque seco, pero qué exactamente qué es? Imagínate yogurt pero quítale todo lo dulce. Vamos a probar lo que es una torta árabe con queso, miren esta chulada. La gente bonita, cómo están? Qué buena está hermanita, tiempo sin verte pero te ves bien. Qué bueno que regresaron a Puebla, qué bueno que les gustó. Y carros de lujo pueden encontrarse a miles en Angelópolis, está súper bonito este carro, por ahí varios Tesla también. Hola amigos, cómo están? Espero que estén bienvenidos a un nuevo video. Este es mi canal güerito, blog para personas que no me conocen, yo soy un venezolano viviendo en la Ciudad de México. En este video familia vamos a visitar varios lugares increíbles aquí de Puebla, vamos a ir a Angelópolis, porque ya es hora de cenar y la verdad estamos aquí un poquito con muchas ganas de probar la gastronomía poblana. Si no vieron el primer video familia visitando el hotel Boutique, está increíble, también estuvimos en el centro, también tuvimos una taquería. Se vienen también videos, familias de restaurantes y con esto, lo que es el centro de la ciudad también Cholula, güerita. Estamos aquí, o sea súper contentos y la verdad, qué mejor que nos guíe un poblano, uno de aquí, me entiendes. Ahorita lo van a conocer, este añito él nos acompañó ya, imagínate cuánto ha pasado, como 14 meses? Sí, que estuvimos aquí y bueno pues. Es un buen guía. Es un buen guía porque conoce su ciudad, conoce de dónde provienen sus raíces. Si no lo conoce, yo creo que sí lo van a conocer, estuvo en el Mercado de los Sabores, también estuvo en el famosísimo video de Angelópolis, pero de día, ¿no güerita? Sí, y entonces ahorita vamos a recorrer un poquito Angelópolis, pero de noche. Bueno mi gente, llegamos a unos lugares más turísticos aquí de Puebla, que bueno ya no es tan turístico, pero ¿qué está pasando algo aquí? Ya nos van a explicar por acá, güerita, ¿cómo te sientes estar aquí? Ay, súper emocionada porque este es uno de los lugares que más me encanta de esta ciudad y la verdad ahorita me encuentro un poquito triste porque venía yo muy animada, bueno, me iba a subir a esto que es como una rueda de la fortuna, que la verdad cuando tú te subías y dabas el paseo veías, o sea, increíbles vistas de toda la ciudad, tanto de la zona de Angelópolis como de la zona de centro, las cúpulas y la verdad, el imperdible, el imperdible volcán Popocatépetl. Y la verdad me siento así como que triste porque yo quería subirme, pero ahorita me están contando la historia de lo que pasó. Estamos aquí con un amigo que justamente salió hace un año, ¿no, güerita? Sí. ¡El estoñito! Hola, gente bonita, ¿cómo están? ¿Cómo están, hermanito? Tiempo sin verte, pero te ves bien. Qué bueno que regresaron a Puebla, qué bueno que les gustó. Gracias, también me da gusto verlos. Cuéntame un poquito qué pasó aquí, hermano. Bueno, pues fueron muchas cosas entre la pandemia que, pues bueno, muchos negocios quebraron, muchos negocios dejaron de recibir dinero, fueron épocas de, pues sí, como dicen, de vacas flacas. Pues sí, también ya no le dieron mucho mantenimiento a la rueda y ahorita, aunque prende la luz, se ve muy bonita, pero ya no se puede subir uno, ya no da de vueltas. Que por sí parecía que no daba de vueltas, pero ahora sí ya no da de vueltas, de verdad. ¿Y tú como poblano, cómo te sientes que no esté funcionando esto que, bueno, desde años es turístico, no? Pues sí, me da tristeza porque, bueno, al principio muchas personas tenían duda de que si valía la pena y no, pero ya con el tiempo, pues se hizo parte de la ciudad y nos empezó a gustar y pues es bonito. Bueno, antes era bonito en las noches subirse, ver la ciudad, ver las luces, incluso en el día, como dice la guarita, pues también ver el volcán, ver toda la ciudad desde lo más alto. Y ahorita que ya no se puede, pues sí se extraña, sí se extraña. Muchas personas, cuando acabó la pandemia, vinieron corriendo a ver si se podían subir, pero pues resulta que ya no funciona. Estamos con vosotros, así que venimos precisamente a Puebla porque dije, quiero subirme nuevamente, pero la verdad me encontré con esta noticia de que hay que darle mantenimiento y bueno, también son temas ahí con los gobiernos, bueno, una vaina ahí política, ¿verdad? Pero que sí afecta a la gente que, por ejemplo, turísticamente buscamos estos atractivos. Quiero que me cuenten familia, en la caja del video, si ustedes han venido a Puebla anteriormente, pasados años y se montaron aquí, en esta rueda de la fortuna, que es súper famoso aquí en México. La verdad que está súper bonito para tomarse fotos. Voy a hacer unas tomas de Drone Familia porque claro que sí, esto se va a ver súper chulo. No nos podemos montar, pero la toma, ahí va. ¡Gracias! 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 Bueno familia, aquí estamos en la Plaza Angelopoli. Esta plaza está súper bien, tiene Sears, Liverpool, Palacio de Hierro, también tiene restaurante súper cacheroso. Está súper cool, dice que hay varios restaurantes súper padres, Lululemon. ¿Lululemon? ¡Lululemon! ¡Wow! Lululemon. Está súper bonito, ¿eh? Quiero que vean familia, está súper padre. Y carros de lujo, puedes encontrar familias en Angelopoli, está súper bonito ese carro. Por ahí varios Tesla también, está súper chivo. Y al fondo familia, los restaurantes, a todo lo que da. Quiero contarle familia que esta es una de las mejores zonas que existe aquí en Puebla. La verdad está súper bonito. A mí personalmente me fuera gustado subirme, pero bueno, ya que carrizo. Vamos a otro lugar familia, vamos a comer algo muy tradicional de Puebla. Y pues nada, tenemos un guía que es Toñito. Aquí es Poblano, que nos va a llevar a un lugar. Bueno, ahorita nos vemos familia, que ya se hizo de noche y está haciendo frío. Toñito, ¿dónde vamos ahorita? A cenar, ¿no? ¿Vamos? Eso, algo muy poblano. Muy poblano. Eso. Soñito, me estaba contando algo súper bien de esta zona. ¿Dónde estamos, hermanito? Bueno, esta es la avenida Juárez. Esta era, digamos, la zona fresa antes en Puebla. Ahorita todo se fue del lado de Angelópolis. Ahorita todavía hay algunos cuantos lugares nice, bonitos. Pero pues sí, esta es, digamos, la zona donde estaban los restaurantes buenos, donde estaban los bares buenos, donde todavía hay muchos edificios de bancos. O sea, es muy, como muy de la Puebla de antes. Ahorita, bueno, ya no hay tantos lugares, ya no hay tantos negocios y pues sí, con la pandemia y todo eso. Pero bueno, sigue siendo un buen lugar para ir a cenar, para ir a pasear, para ir con los amigos a tomar unas cervecitas. La verdad es tranquilo ahorita entre semana, pero en fin de semana sí se llena de gente. También es más o menos turístico, se puede pasear, se puede dar la vuelta en familia, con los cuates, con sus amigos. Es el polanco de Puebla. La verdad es más o menos, no es tan así, pero... Es como, por ejemplo, yo imagino que es como la avenida Insurgentes de la Ciudad de México, que era así como llena de restaurantes, bares, discotecas. Bueno, ahorita vamos a probar aquí porque aquí encontramos una taquería de los famosos tacos árabes de la oriental. ¿Son de árabes? Sí, sí son árabes. Taquería de la oriental, es una de las taquerías más famosas de Puebla, es un lugar imperdible. Si quieres comer los famosos tacos árabes, semita, este es el lugar indicado. Sé que era algo pequeño. Bueno, esto se llama que cocoque. Cocoque seco. Cocoque seco. ¿Pero qué? ¿Exactamente qué es? Imagínate el yogur, pero quítale todo lo dulce y además déjale lo fermentado. Y lo hace. ¡Oh! Que la hace. Esa, diría. Un poquito. ¿Cabe con un queso? Más como yogurts. ¡Wow! Esto es algo nuevo, yo no he probado. No, mames, si yo pedí uno porque pensé, bueno, pedí otro. ¿Por qué pidió uno? Yo pedí otro, pensé que era poquito. ¡Wow! Eso yo nunca lo he probado, vamos a ver qué chau. Y viene con su pan pizza, que es rico, cebollita, cilantro. ¿Cuánto sale esto, güey? Ni idea. Ni idea. Ah, no es cierto, no me acuerdo, pero como 40 y algo, ¿no? ¿No? Como 40 y algo. 40, algo así. Como 40 y algo pecho. Agarra la pastilla. ¿Esta? Por tu pechito, a la mitad, si quieres, un poco pechito. ¿Sí? Sí, depárale un poquito de tu coque, pero sube un poquito para que proceda. ¿Le pongo aquí? Ajá. ¿Datito? Eso es mucho. Primero para que te familiarices con el sabor. A ver. Empárralo. A ver, vamos a probarlo. No sabe raro al principio, pero mantén la mente y el paladar abiertos. ¿Qué tal, güera? Nuevo. ¿Está bueno? Me encanta. Sabe como si fuera un quesito, pues sabe así como agrilecito, pero sabe muy rico. La verdad me gusta. ¿Sí? Yo lo podría comer con algún apio, con alguna verdura, así como zanahoria, o sea, como ponérselo a una ensalada. Toñito me dice que tengo que estar abierto en todo. Bueno, suena raro, ¿no? Bien abierto. Vamos a ver, ¿vale? Sí, él dice que es un poco bueno, ¿eh? Así, aquí pone. Dice que es un poco verano. Sí, sí. Échale, ya sabe que te vas a... A mí me gustó. ¿Sí? Sabe como un poco como al requesón. Mira, sí, ¿cuánto quieres, cuánto quieres? Sabe como un poquito como al requesón, güey. ¿Está rico? ¿Ya que sí? Parece una nata venezolana, pero está un poco más agria. Échale, ábrele, échale unos gotitos de salsa, ¿no? ¿Esta salsa es picante? Sí, un poquito. ¿Pero qué salsa que chipota? Es tradicional para tacos ahora más. Pero creo que no es gasto aquí ya. ¿Quieres ponerle más? ¿Quieres ponerle más? Sí, sí, sí. ¿Aquí? Solo un poquito, ¿eh? Porque si no se va a perder el sabor del coco. Ah, ok. Es... Deben decir que eso no se hace, pero... Eso es otro tipo. ¿Quieres ponerle un pe... Mmm... Oh, sí, sí, sí pica, ¿eh? Sí pica, pero sí le da ese toquecito. La verdad, sueldo lo que llegó ahí. ¡Oh, mira eso! ¡Oh, taco árabe con queso! ¿Cuánto sale de esta, igualita? 58. 58. Pero está bien resuelto, mira. Es más o menos como 3 dólares. ¡Oh, qué rico! Ay, no manches, me cae la mamá. Y aquí la quesadilla sí lleva queso. Allá no, aquí sí. Ya estaban llegando. Miren, yo voy a probar tremenda quesadillota, miren. Con un buen de queso, como dicen, burga de queso aquí. Vamos a ponerle... Dice a Toñito que, mira, tengo que probar esta misma manera de comer estos tacos árabes con queso. Con poco que, ¿eh? A mí, en lo personal, me gustó mucho. Así que vamos a ponerle, mira, acá. Yo le voy a poner un... Generoso, generoso, ¿eh? Así. Pues sabe rico, ¿eh? Sabe muy bueno. No sé, mira, salgo así estrella, que nos sepa bien o nos sabe bien. Me gusta el olor. Huele como a quesito, como el suerito del queso que sale cuando está humedito. Miren, aquí me pusieron cubiertos, pero ya saben que yo me gusta comer a lo malandro, como dice mi amiga Wendy, así. No sé, se han caído en las babas por ahí. Toñito también disfrutando, está rico, ¿eh? No manches, es cierto, tiene razón. Esta comunicación está explosiva. Y si lo dice un poblano, es porque es cierto. Escribe, familia, a ustedes les gustó esta combinación, es algo raro, no sabían de eso. Escríbanme en la caja de comentarios. ¿Y esta salsa qué, Juanita? Mira, Toñito le pone normalmente esta de acá, pero yo quiero ahorita experimentar con cuál le probaré primero. ¿Con esta? Sí. Ya dice Toñito que con esta. Vamos a probarlo, ponle un poquito. Así, poquito porque está picosona. Aunque yo soy mexicana, también soy medio joyona, ¿verdad? ¿Lo dices? ¿Te encantó de ahorita? Sí. Si vienes a Puebla y no comes estos tacos árabes, no vengo. Ya ves esto. Es la primera vez que pruebo así. Ya sabes, familia, taquería La Oriental. Te vamos a probar también lo que es esta torta, no es cenita, es torta. Y también voy a probar esto, miren qué chulada. Bueno, mi gente, vamos a probar lo que es esta torta árabe con queso. Miren esta chulada. Es un poco diferente a la torta que dicen en la Ciudad de México. No sé, el pan como que cambia. ¿Te das cuenta ahorita? Sí, ese es como redondito así. Es redondito, ¿no? Me gusta así mejor. No sé, pongan bravo, chilaco. Me emociono cuando como comida por la gana. Esto está maravilloso. Bueno, mi gente, sin duda alguna taquería La Oriental. ¿No es taquería? No. Está riquísimo, porque ya no sé que todo el mundo vende tacos. Y yo no sé si es restaurante taquería. Estamos aquí en la taquería La Oriental. La verdad, bueno, siempre nos llevamos gratas sorpresas cuando venimos. Y la verdad, hoy nos llevamos una muy buena. Con ese. Cenamos súper ricos. Con ese experimento. Y el jocoque fue algo que yo nunca había probado y no sabía ni siquiera que lo vendían aquí. Y si alguna vez vienen a comer tacos a la vez en la taquería La Oriental, ay, no se pierdan la oportunidad de probarlo con el jocoque. La verdad, a la gente que le gusta probar cosas nuevas y llevarse una experiencia diferente, se lo recomiendo. Miren, familia, tenemos una cara de cansada porque es el primer día y hemos grabado bastante. Bueno, aquí ya la taquería está cerrando, nos van a echar, güey. Bueno, aquí está lo que salió. La verdad, se me hizo buen precio. Nos comimos un verguero de costos, familia. Pero como, ¿qué? Unos 27 dólares, ¿qué les parece? No lo veo caro. ¿Tú, güerito? Estuvo súper bien. De verdad, estamos llenísimos. Ahora sí, nos vamos al hotel. Mañana nos vemos, ¿ok? Bye. Bueno, mi gente, les llegué a un cuarto platillo. Quiero que vean, todo se ve increíble con una presentación súper bonita que tenemos aquí. Esta es la famosa crema poblana, lo que nos representa con el nombre crema poblano. En el próximo video nos fuimos a comer unos restaurantes más importantes del centro histórico de Puebla. Se llama La Porfiriana. Comimos delicioso. No se pierdan el cuarto video de Puebla que está muy bueno.